Esta pandemia del 2020 nos tomó por sorpresa a todos, a nivel mundial y a nivel nacional. En México probablemente ni los mejores pedagogos contemplaron una situación como la que estamos atravesando. En educación, la Secretaría de Educación Pública igual ha dado garrotazos a la piñata, a algunos les ha atinado, a algunos otros no, todo el sistema educativo en jaque. Todo es un desastre, no se ha podido consolidar un método a nivel educativo que nos ayude a salir de esta situación en la que estamos. No es un secreto que la Secretaría de Educación Pública está desatendiendo la educación. Educación la está cambiando por cultura. Probablemente el término educación se tenga que cambiar por cultura. En lugar de que sea Secretaría de Educación Pública, ahora tendrá que ser Secretaría de Cultura Pública. Ya que la verdadera educación en el sistema educativo que hoy conocemos ha desaparecido. Nosotros lo señalábamos hace muchos años, que la verdadera educación en el sistema educativo nacional en México ya desapareció. Ya no hay educación en el sistema educativo, ahora hay cultura, ya no se enseña civismo, desaparecieron el área de civismo. ¿Por qué? Porque llega Derechos Humanos y empieza a presionar tanto a la dirigencia del sistema educativo, a los maestros, a los directores. Todo el sistema queda en jaque con la llegada de Derechos Humanos. Y todo el mundo, por miedo a alguna llamada de atención de Derechos Humanos, empieza a desaparecer la educación en México. No es un secreto que los maestros los tienen también encajonados, que no pueden decir nada, porque también son sancionados o cesados por reclamar sus derechos o reclamar lo que en realidad es parte de su trabajo si quieren que se imparta una educación en México. Los maestros han estado abandonados en ese sector. La educación ha estado marginada. Muchos maestros tienen que subsistir o sobrevivir a base de otros trabajos extras por las tardes, porque lo que se gana en realidad en el magisterio no les alcanza a ningún maestro para sobrevivir. Probablemente para lo personal sí, pero todos los maestros tienen familia y por ende no van a subsistir ellos y su familia con lo que se gana actualmente en el magisterio. Todo eso tiene que tenerlos reprimiditos, calladitos, bajo la amenaza que si no viene la reforma educativa se aplica a las sanciones y empezarán a despedir maestros. Bajo esa presión viven actualmente los maestros. Que supuestamente el gobierno nuevo entró y abolió la reforma educativa es una farsa. Para nada se quedó cancelada la reforma educativa. Cancelaron por ahí lo de las evaluaciones a los maestros, pero no se ha cambiado ni un punto ni una coma de la reforma educativa que propuso Peña Nieto y todos sus diputados que votaron a favor de las reformas estructurales. No se ha cambiado nada. Así es que los maestros viven bajo esa presión aún todavía de no alzar la voz o no levantar el dedo por el temor a ser sancionados o en su caso cesados y expulsados del sistema educativo. Todo eso se está viviendo en México. Aparte lo que se está viviendo con la pandemia y las nuevas formas de educación. La educación por internet, la educación en línea, la educación televisada, que al final de cuentas nadie sabe qué es lo que va a hacer. Por más que se le busque que hay métodos que se les está enseñando a los maestros. ¿Cómo van a trabajar los maestros si muchos de ellos no saben manejar ni una computadora? No tienen una computadora a veces en casa, no tienen a veces en qué trabajar, no tienen internet. Tienen que ir maestros a impartir sus clases en algún ciber, en un internet público, para poder cumplir con sus trabajos. Esta pandemia nos tomó de sorpresa y principalmente al sistema educativo nacional en México. Esta pandemia nos tomó de sorpresa y principalmente al sistema educativo nacional en México.